¡Sufre! ¡Fuele! ¡Rafael y Volcán! ¡Izaz, Izaz, Izaz, chiquita! Y escucha mi amor Después de mucho tiempo Nos volvemos a encontrar Te vi muy descuidada Tal vez no seas feliz Ahora ya estás casada Y yo tengo tu querer Seguiremos nuestras vidas Pero nunca te olvidaré Ahora ya estás casada Y yo tengo tu querer Seguiremos nuestras vidas Pero nunca te olvidaré ¡Izaz! ¡Izaz, Izaz, 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 chiquita! Y escúchame amor Después de mucho tiempo Nos volvemos a encontrar Te vi muy descuidada Tal vez no seas feliz Tal vez no seas feliz Ahora ya estás casada Y yo tengo tu querer Seguiremos nuestras vidas Seguiremos nuestras vidas Pero nunca te olvidaré Por allá estás casada Y yo tengo tu querer Seguiremos nuestras vidas Seguiremos nuestras vidas Pero nunca te olvidaré Seguiremos nuestras vidas Seguiremos nuestras vidas Seguiremos nuestras vidas Y yo tengo tu querer Seguiremos nuestras vidas Seguiremos nuestras vidas Pero nunca te olvidaré Ahora ya estás casada Y yo tengo tu querer Seguiremos nuestras vidas Seguiremos nuestras vidas Pero nunca te olvidaré Seguiremos nuestras vidas Seguiremos nuestras vidas Seguiremos nuestras vidas Seguiremos nuestras vidas Seguiremos nuestras vidas